Me emociono. ¿Se emocionan ustedes? ¡Asesino! ¡Stigma! ¡Muere! ¡Papo, predicciones! ¿Quién te conoce? ¡Miga astral! ¡Papá, Papo, hacker en la más fucking house! ¡Tirándote la asa! ¡Tremendo! ¡Me vuelvo loco! ¡Me emociono! ¡Dios! Inicia Asesino Jurado, ¿están listos? ¡Querétaro! Solo les voy a preguntar una vez ¿Están listos? ¿Querétaro? ¡Vámonos! ¡Sónico, suelta eso ahora! ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! 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 Todo el mundo Todo Querétaro En 3, 2, 1 Ok, vamos a hablar de esto, men Ya sabes cómo vengo haciendo la rima Hacerte que te sientas inferior Yo soy el mejor De todo competidor Voy a hacer que te sientas una mierda En el interior Antónima Antónimamente es como lo hago Yo soy el padre De lo que vengo improvisando ¿Saben cómo es en esto? Su respuesta no va a ser a sangre Me va a rezar un padre nuestro Me entiendes mi hermano Yo voy haciendo presencia Haciendo que crezca esta esencia Vas a llorar como el potencia Yo voy creciendo en la sociedad Como la fucking delincuencia ¿Entiendes mi hermano? Sabes cómo es en la tarima Cuando asesino habla con la rima Siempre te entabla Y te cambia el clima Igual que en la tabla Mi lugar es en la cima ¿Entiendes? Es lo que te he presentado Este es lo que vengo Rapero en todos lados Él es el que da un buen nivel Y aquí está el rapero Que en las batallas Siempre tiene el papel Último ¿Entiendes lo que digo? Esta es la sentencia Pero sabes qué Vas a morir con estos MCs Morirás con el mejor del país Así que esta es tu sentencia Pero te mueres feliz ¡Tiempo! Un aplauso fuerte para asesino Muy buena, muy buena Stigma ¿Estás listo? Sí, va DJ Sónico Suéltalo ¿Se escucha bien? Pon esa mano arriba Querétalo ¿Se escucha? Toda la vibra Quiero escucharlos A todo el mundo En 3, 2, 1 Asesino quiere el título Y quiere retirarme Pero soy superior Y no va a alcanzarme Yo voy a perder Con el mejor del país Pero lo siento pendejo Porque no puedo suicidarme Porque yo no soy De las instrumentales Hoy voy a retirar A los principales Porque son los mismos Los carteres son iguales Hasta aquí el día de hoy No veo que Dejen sin lugares Perdón Me equivoqué Me desfacé del lugar Pero como soy freestyler Voy a recuperar Su lugar está arriba Mi lugar está abajo Porque Dios ilumina Cuando el Dios No da trabajo Estoy recogiendo Lo que dan los frutos Para rapear la gravedad Le doy un instituto Que Mao Me diga a mí Eso es un insulto Tú eres un genio Pero yo soy el fruto Te acabo de romper la cabeza Comúnmente fuerte La madre naturaleza Parece que Paul contigo No es complicado Tú eres común Y yo soy un derivado Última Mao El de la anarquía El asesino De la policía Mao Es el diablo Todos los días Pero yo soy Jesús O sea que me la persinas Tiempo Ruido 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 Me la persinas Fuerte el aplauso Para Stigma Ahora sí Vamos con el Hard Mode Inicia Stigma Papo Predicción Esa mano arriba Querétaro DJ Sónico En los platos Wow Esto suena crudo Chomo Chomo Todo el mundo En 3 2 1 Deja de bailar Pendejo Que yo estoy Practicando Apenas empiezo Y ya estoy Bailando Mauricio Está practicando En este domino Resident Evil Zombie Exterminio Porque yo soy El de la burguesía Tus discos Son los mejores Según la piratería Porque no deja De venderse Todos los días Es comida preparada El sartén Carne del día Yo tengo Una rima mejor Que te ponen Métodos Como si fuese Valdor Mao Hoy te voy a romper Tu madre Porque soy El padre Que te abandonó Déjame llegar A la casa Con cigarros Soy más molesto En las batallas Que un puto catarro El Mao Yo lo duermo Con cloroformo Él es el rey Y yo como Me plebe Yo lo formo Perdón Estoy nervioso Cualquiera Lo haría Cuando tenga Este coloso Y sé que en las batallas Van a estar criticando Pero quiero que lo hagan Y que estén aquí parados Porque no vale Si es hacerte claro Yo de género El género De morumaro No soy genaru Soy Konamaru Porque voy Voy a matar Este raper Que sosaru Dorado ¡Tiempo! Un aplauso fuerte Fuerte el aplauso Por favor Ahora sí Vamos con el Heart Mode Asesino ¿Cómo? Jurado Ready Esa mano arriba La mano arriba Tres Dos Uno Ok Mira como viene Aquí es lo que se encarga De flow Siempre traigo sobrecarga Por eso es la colaboración Que va con otros Algunos son sobrecargos Otros son pilotos ¿Entiendes lo que vengo? Yo vengo estilo Pa' que veas mi métrica Tengo el escudo Capitán América Tengo los extremos Y las extremidades Te lo corto Como a Thanos Todas en partes iguales Yo el campo está minado Así ten ten cuidado Por donde has caminado Porque si no te das cuenta Por donde has pisado Soy el alcalde Que tu ciudad Ya la ha detonado Yo no estoy en el estándar Soy un fuera de serie Tú vete ya anda Con el asesino en serie Te quieres hacer famoso A base de mí Imputa Yo soy el único Que manda en el país Por eso es que En la primera Te mando pa' la hoguera Luego ya le aviento La madera Esas son las preferencias Yo no soy tu amigo Pendejo Yo soy tu referencia ¿Entendiste? Y tú estás en decadencia Yo soy un clásico Como la carencia ¿Entendiste? No me digas pendejo Y si dices que soy malo Primero ven en el espejo ¡Tiempo! Ruido, ruido, ruido Ruido Oh, oh, oh Pon esa mano en el aire Querétaro Quiero escucharte En 3, 2, 1 Hablemos de la delincuencia Como la que pasa En la ciudad de México Yo voy a subirme Como un chacal A clavarte al filero Como en el periférico Yo te digo Hijo de puta Te la sabes Voy a quitarte Las llaves Y los celulares Voy a quitarte Todo lo puto material Pero aparte El orgullo El respeto Y la dignidad Pa' que aprendas Como te mando Con ese terapeuta Nunca ya tendrás La deuda Voy a quitarte La lengua A partirte por partes Aunque tenga La cadena perpetua Última Ese va a ser Mi bling bling ¿Entiendes Cómo vengo Haciéndolo así? Sí En la improvisación En la instrumental Cuando llega Ya el campeón Se convierte siempre En la inyección letal Cambio Pero yo no me desespero Entro, ataca Como quiera Mau yo no me desespero Él es el dios Se siente como el diablo entero Vamos a ver Si tu cuerpo resiste Mi filero Hermano Ya tengo todas las coordenadas Puras rimas contestadas Men, ninguna preparadas Ya tengo tu nombre Y mi preso Sobre tu espalda Yo soy el chacal Se valen doradas Y plateadas Así que cáele bien Yo tengo más nivel Para inspirar y tirar Lo voy a tirar Sobre el riel Él no me puede inspirar Se mueve como Anabel Una muñeca Porque yo soy La cereza del pastel Última Le salió una fichita Pero eres muy imbécil Conmigo te alcanza Tenis Y calzo del siete y medio Por si se quiere medir los tenis Tiempo Wow Ruido, 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 ruido Ruido fuerte para estigma Mi sombrilla tiene el gatillo Pero tengo en toda la gente Rapear así no es sencillo Te mato haciendo ruido Silencio del inocente Silencio del inocente Y matas haciendo ruido Yo soy el profesor El que te enseña el partido Te doy las clases de sonido Y tú ya no haces nada En tus materias, niño Estás suspendido ¿Entendiste lo que pasa? Lo mato a la sorda Muy prolijo Llegas siempre se deforman Hoy te voy a dejar Volando en el aire gorda Sacando la lengua Suspendido Como Michael Jordan Toda Pero cuantas pinches barras Son las que Maunarra Ya siempre Dices que del todo Yo te hago la forma del agua Y sabes, te lo muestro Porque ahorita me estoy Bioflando a este espectro Última Pero sabes que Si no es cierto Será una peli de suspenso Esta vez en el concierto Serás Nicole Kidman Te lo advierto No vas a saber si quieras si estás vivo o muerto. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Es demasiado bueno. Es demasiado. Está pasado, pero pasado de rosca, loco. Muy bueno eso. Siguiente round, siguiente round. Tremendo, tremendísimo. Personajes contrapuestos. La de suspendido como Jordan, una locura. Se va a poner en el papel del personaje del lado izquierdo. Muy prolijo, muy completo. Excelente, excelentísimo. Estigma, DJ Sónico. Si no, le quedo claro. Jurado, ¿están listos? Porque Querétaro está listo y pone la mano arriba así. ¡Tres, dos, uno! ¡Sónico! Ok, yo tengo más tita fuerza para que veas cómo es que siempre la fajo. ¿Sabes por qué la fuerza es lo que te trajo? Porque la fuerza tiene que ver mucho con trabajo. Hey, dejen que su cristal lo empañe. No hago ademanes, que se vaya a la ducha y se bañe. Yo soy la velocidad grande de los cifers. Adiós, asesino, que la fuerza te acompañe. Si mira que llega con esto, tú aguantas la vara. Él es la velocidad. La verdad, nadie lo para. Él es la velocidad, como de Ana Guevara. Pero llegó Mike Tyson para recibirte la cara. Yo no recibo la cara, parece, no compara. Es humana. Yo desarrollo un gol del Maracana. Dice que es la fuerza, pero eso es cotidiana. Velocidad, potencia, resistencia equilibrada. Equilibrada, ¿sabes cómo es que te dejo? Por eso es que no me puede matar este pendejo. ¿Saben por qué? Este es un clásico. Tú eres la velocidad, porque aquí te fuiste rápido. Ya fuiste pana, te juro no me gana. Dice que yo soy veloz, como Ana Gabriela Guevara. Pero yo le gano, solo si se me para. Estás a tiempo de perder, también corriendo se gana. Corriendo se gana, pero mira, nene. Como dijera el lobo, te lanzo como Jiménez. Dime tú qué tienes, ¿por qué no te vienes? Sabes que te empapa. Yo cargo el mundo en mi espalda, al estilo de Atlas. Oye, sí, parece que eso va a la deriva. Parece que es el Atlas, porque el güey es un chiva. Yo soy cual chiva, cargando la fuerza de la velocidad. Steven, sigan. El Atlas no son las chivas. Si no sabes de lo que hablas, no lo digas aquí arriba. Y se ve que él es veloz, porque no tiene fuerza. Y en la cámara es precoz. Claro que yo soy precoz, pero eso es muy plácido. Ese point night fue demasiado básico. Ese es el campo mundial con un nivel de plástico. Yo soy muy precoz, porque le gané bien rápido. Eso yo lo dije hace rato, de verdad. No sé cómo le apoyan a este con mediocridad. Dice que está aquí por su humildad. No estás aquí por nivel, sino solo por fuerza de voluntad. Y por eso yo sigo de pie. Si no me ganan los nervios, tampoco lo hará él. Tú te enojas, te apoyen a alguien más. Pinche campeón falso, ya quítate el disfraz. ¡Tiempo! Ruido, ruido, ruido. ¿Y menos campeón falso? Más campeón, de verdad. Un aplauso fuerte, por favor. Campeonazo. Estigma. Asesino. Asesino. Asesino va a ser asesinado en este día. ¿Qué haces si no ganaría sin la locadía? Yo te podría ganar con la estadía. Tú eres el alcalde, pero yo soy la alcaldía. Pura algalabía. Hoy te va la bala fría. Todos dicen, mamá mía, de mí no te escaparías. ¿No? Esta batalla te llegaría. Algún día tú pensabas que toda la vida te me escondería. ¡Wow! Yo soy el conde mesías. Te pongo a soñar igual que el ratón Macías. Puro veneno que te infecta las encías. Tú caminas sobre el agua, sobre tus estrías. ¡Pía! Yo tengo toda pura bala fría. Mejor sangre, la mejor dinastía. Asesino es el mejor de los días porque cada 28. No voy a decir eso por respeto a todas las mujeres. Si yo no soy el tipo de rapero que prefieres. Pero conmigo te mueres. Yo te gano si quiero. No si tú puedes. Si te permito me quedan siete segundos. Cuatro más y lo dejo moribundo. Van a ver a la plaza en un segundo. Enseñando al escenario como ser campeón del mundo. ¡Tiempo! Como que le cuesta llegar con el aire. El oro tiene muy buenas ideas. Pero me da la sensación de que a veces le cuesta llegar con el aire. Por eso se traban algunas palabras. ¡Jurado! ¡Sónico! ¡Pon esa mano arriba! ¡Ey! 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 ¿Cómo dice? ¡Cómo suena en tres, dos, uno! ¡Qué basura! Lo hago como a las mujeres 28 días. No digas que es porque la respetarías. Es que rimaste mucho con Nia. Y al llegar a esa terminación, tú llamas no tenías. ¡Uuuuuh! Policía, te dejo un agujero como maldita alcancía. No, 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 para, no, para. ¿Cuánto me debe la lotería? ¡Aaah! Te tengo en cuenta que le pegué al gordo todo el día. ¡Uuuuuh! ¿Cómo suena? Mi estilo te entrena. ¿Quién es para acá que te envenena? Yo soy aquí el excelente. Vieron en mi pie todas rondas en el otro continente. ¡Uuuuuh! Y eso lo sabe la gente. Pero si no soy yo, se ponen muy poco exigentes. Y dicen que este es excelente. Le festejan que le saco réplica al suplente. ¡No! Como diablos, como diablos, no te puedes comparar con el diablo. Está nervioso porque está enfrente de que admira. Yo no tiro nada porque digan esta mierda que te inspira. ¡Oh! No, es un animal. Es un animal. Está ido. Yo maté a ese en la otra competencia. Lo siento, mijo, te quedaste sin potencia. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Aplauso fuerte para Mau! Muy bueno. Como dice, como suena, en 3, 2, 1. Me dijiste que querías mis tenis hace rato. Estás soñando de verdad, novato. Hoy te pongo en el piso y con ellos te maltrato. Cumpliste tu sueño. Por fin estás en mis zapatos. ¿Entendiste? Como resiste. Por eso es que llega asesino y lo mata. Siempre se percatan de que los dejo siempre. Como si fuera la rima, ratas. Hoy me agarraste enojado. Voy a hacer sagrar al estigma. Que llueve sobremojado. ¿Entendiste? Oh, no. Tú quieres tus chistecitos. Por eso es que yo vengo a hacértelo bien despacito. Yo cuando hago rimas al momento, los hago. ¿Qué te cuento? Tú te pusiste de acuerdo. Porque él no dice ruido. Él dice tiempo. Así que no nos mientas con ese experimento. Si quieres, yo te enseño. Te doy un par de clases de cómo es que se hace. Matar en el momento un monumento, un desenlace. Rayo láser en tu cuerpo. ¡Oh, qué animal! Y se va y se muere el puto. Estás en pija, mao. Pam, pam. Mira cómo lo disfruto. Qué animal. Hoy parece que a los dealers ejecuto. ¿Entendiste? Porque la plaza está de luto. No, 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 no. No, no, está ido. Sigue, sigue, sigue. Queda uno. ¿Eh? Queda uno. ¿Quién? Queda uno. En tres, dos, uno. Estás loco, güey. Queda uno, cerco. Estás enfermo. ¿Qué te pasa? Solo quieres complacer el morbo de las masas. Sí. El rey del mundo está en la casa. ¿Oíste el rey del mundo? Eso te incluye tu plaza. ¡Tiempo! Ruido, 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 ruido. Es demasiado. No, no, es demasiado. Lo demasiado de verdad, ¿eh? Wow. Ahora sí vamos con esa respuesta. Eh, eh, eh. Es el mejor. No los escucho. Qué locura. Más fuerte. Qué locura. El bueno es. En tres. Impresionante. El ambiente está caliente y aún así yo sonrío. Peleo contigo porque sé que eres gran desafío. La plaza llegó a los escenarios. Sigue vivo. Ya llegué a tu territorio. A ver cuándo bajas al mío. Esos son campeones de verdad. Los que saben defender y no se ponen a llorar. Nombraste a potencia. Te mató este vato. Yo soy como pendejo. Tocas a mi pulma y te mato. Quise decir que era Vegeta mi flow interescolar. Llega de otro planeta. Te rompe toda la maceta. Mauricio construye discos y millones de maquetas y ni una está completa. Ahí está el doble tiempo y no soy la B de Vendetta. Mauricio respetado en la banqueta. El de la historia más completa. Un rapero de historieta. En tu tierra es Prozeta. Pero hoy te hice una brocheta. Perdón. Yo les quería dar un batallón. Al Chile sí, pero no me llegó la inspiración. Y que en esta batalla cometa un error. Yo no pierdo nada ni pierdo mi triunfo de campeón. Así que no hay pretextos de respeto. Yo sé que tú eres un rapper bien completo. Pero para la próxima te voy a poner ejemplo. De cómo el sudor se vale por todo el cuerpo. ¡Tiempo! ¿Qué más más? Ruido, 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 ruido. Se rindió muy grande, ma locura. No sé si había visto algo así una vez en una batalla. De que alguien se rinda, digamos. O sea, obviamente sí. Ya sabemos que ganó Mau. Pero no sé. Yo no tiraría esa nunca. Me parece un error asumir la derrota. FMS México. Cuando terminó la batalla capaz. Pero durante la batalla es como que te estás regalando para que te peguen. Se cayó, Stigma. Está como deprimido. Silencio, por favor, a toda la audiencia y a toda la grada. Ya sabemos que Mauricio tiene la batalla ganada. Pero en su batalla contra ERC, si la tienen analizada, yo fui al mejor Sponchline que tuvo toda tu batalla. Buena. En eso, tiene mucha razón. Fue el Sponchline más duro que soltó. Qué mierda que fue el único que no te contó. No, tremendo. Y yo empecé en las plazas, hermano. De verdad que las amo. Pero ¿cuándo has visto que Messi se baje a jugar al llano? Tremendo. ¿Sabes por qué, no? Nunca lo he visto y tampoco lo recuerdo. Porque cuando se sienten estrellas en la cancha, no bajan al llano para no presumir que tienen dos pies izquierdos. Ya no eres lo mismo que eras antes. Ya no eres todo un ídolo. Ahora es una diva en mi bocina, un rapper frívolo. Un rapper frívolo, una diva en tu bocina. No soy tu ídolo, soy el más puto cancerígeno sobre el audífono. Y di que no, que cuando llego en cada centímetro se netoca que te falta el maldito oxígeno. Uy, casi sacas una métrica chingona. Sigue practicando y luego vienes y retas a mi persona. Oh, baby. Métricas tan básicas, didácticas, impresionan a la gente poco autástica. Fantástica es mi zona. Dijo zona y persona, eso es lo que tendría. Qué bueno, por fin pudo decir un día. Tuvo que tener una falla en mi caligrafía. No fue un acierto tuyo, eso fue una falla mía. Buena. Ya sabemos, puedo equilibrar la batalla. Entré bien verga, el líder entré como el soldado Ryan. Soy como el planeta tierra dentro de esta malla. Tú eres San Andrés y yo aprovecho cualquier falla. Cualquier falla porque soy San Andrés. Entraste bien verga en la base, en el R.A.P. Entraste bien verga en el R.A.P. Pero estuvo más verga como yo te saqué. Como ya me sacó, pero está muy adentro. Dos buenos en este encuentro. Ya viste que rapeando yo te corto en un momento. Ya llegó tu tiempo puto, pura respuesta al momento. Pero fuera de tempo. Por eso es que yo cuando llego contemplo que te hago el ejemplo. Sabes como ahorita ya te callas. Ya vieron por qué no es bueno sobre la volar por una batalla. Sobre elaborar, sobre elaborar y sobrevalorar a mi rival. Este no va a valorar. Parece que lo reviento en el tiempo. Y soy como las drogas porque te dejé fuera de tempo. Fuera del tempo. Yo como ex convicto. Mira como aquí es lo que te dicto. Te van a dar la vuelta a todos como un drogadicto. Cuando vieron que era una farsa que me quitas el invicto. No, yo no dije que te iba a quitar el invicto. Con títulos pequeños no confronta mi eucalipto. Porque yo rapeo tan fresco. ¿Qué te ofrezco? Ser el poder de Grescol, pero en un solo ritmo. ¿Eso qué, mi hermano? Eso no fue una maravilla. Él dice que anda en competencias sencillas. Nada más porque cree que nos humilla. Porque dice, banda, gané el torneo de la cola de las tortillas. Ay, lo que era de la plaza. Lo que se acordaba de los tiempos de la raza. Ahora cualquier novato te considera amenaza. Porque un local mierda no se siente como en casa. Tú no estuviste en la plaza cuando estaba Mauricio. Porque ahí si salías eras un niño y daban piso. No estabas, no viste cómo es que me deslizo. Tú no estabas en la plaza, pues no te daban permiso. No, no me daban permiso. No iba a las competencias. No me dejabas jugar por el talento y la apariencia. Agradece que no estuve en tiempos de Mauricio. Si no te ofilar, será el principio de mi inicio. El Jack y yo éramos como tú y Potencia. Andábamos siempre en todas las competencias. Andábamos manteniendo la esencia. Pero como se dice, salimos de la adolescencia. ¡Qué bueno, qué verdad! Un día tenías que salir de la pubertad. Un día tenías que crecer, pana. Ya tienes la madurez, solo te falta la cara. La cara, ¿para qué quieres el rostro? Si te lo voy a quitar como si fuera Aníbal Héctor. O como en cambio de cara que tiene tontión travolta. Mi rima te pone escolta y no hagas que este te detecte. Yo no hago que detecte, tú no eres una escolta. Yo soy como Aníbal Héctor. Voy a comer compatriotas. Haga que te detecte. Tengo el radar en la contra. Pues yo soy el puto Dexter y tú no eres compatriota. Compatriota, compatriota. Eso estuvo bien. Ah, no quedaste como un idiota. Mira cómo viene la rima es madafoca. No ocupo decir groserías para azortar palabrotas. ¡Tiempo! ¡Increíble! ¡Se acabó! ¡Excelente, asesino! ¡Qué fuerte el aplauso! Dio el show que todos esperábamos. ¡Un aplauso fuerte para estigma y asesino, mi gente! Un animal distinto. Lo mejor que tiene la escena del freestyle a nivel mundial en este momento, desde mi punto de vista. Mucha calidad. Mucha calidad. Muy prolijo. Creo que... Ahora sí, después de esta batalla, vamos a ver qué es lo que sucedió en Argentina. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!